A Sergio Sergio Vega Sergio Vega Hay que verlo bien A Astiroca, vamos wey Vamos chato, vamos chato chulo ¡Vamos cabrón! Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 para todo! ¡Wey! ¡Vamos, para otra bola! No hagas caso, venga a tu borderea ¿Cuánto juego bola? Tú mentaliza lo tuyo, Diego ¡Vamos, vamos! ¡Ya sabes bola, ya sabes! ¡Vamos, Huila! ¡Tú sabes, Huila, a dónde? ¡Ya sabes! ¡Vamos, Huila! ¡Aquí no lo va! 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 ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Se repite! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡La tuba de Australia se acabó! ¡Aparde, conguere, conguere! ¡Vamos, vamos! No, no, no,BIO ¡Vamos, vamos! ¡¡Esto no lo puedes hacer! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es Gary? ¡Vamos! 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 ¡Saludos a la cámara! ¡Saludos! Buen agua, tierra caliente, mi copa, Genevieve Montaño La mera verga, el mero delandero y la de Coavitla La historia, viene a casa Bueno, el partido, no sé por qué le tienen tanto a Coavitla, pero ni modo pues tonta Pues hacían algo, teníamos todo en contra, pero bueno, ahí está ¡Venga, saluda, mojarrita, copa! Ya, pausen ¡Vamos!